¿Cuál la quieres hacer? La que sea Pues la misma, ¿no? Sí, sí, sí Yo termino de configurar esto ¿What? El piche es casi lo paso, güey ¿Cuál? El ADC ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, mami ¿Sabes cuál es el record mundial para pasar este piche poquito? Ya ves que hay gente bien enferma Ocho minutos ¿Es un qué? Ocho minutos, tío ¿Qué tiene? ¿Para pasarlo? Sí, es el record mundial No mami Gracias por ver el video Ya ves que hay gente bien ¿Qué? ¿Cómo? 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 Sí, man? El Dead Celsis también me acuerdo Ah, pues también el piche récord es... ...de ningún nivel Me acuerdo cuando todavía jugaba mucho el Dead Celsis Y cuando andaba en putizo en los mundos, pulita pura verde O, me mata a mi papá Jejeje Ahí está Ah, pues sí Ah, pues sí, vale Le llegué contra el último, pero el último tiene ese... Ese, ¿cómo se dice? Esa trampa de cuando lo matas, revive otra vez Ya tienes que matar dos veces Como en el puto de Celsis también, pues Anda, exacto No mami, yo ya sé, es una prueba de eso Te emocionas acá y toma Sí, dije, ay, me lo shingué por si... What? Me vivió, yo, tan... Sí, mono El pleno te compraste es el... ...Toro al World Tengo hasta el 19 por pensarlo Ah, ¿neta? Sí, mono Bueno, así, así ahí Si ahorita entro y está más caro lo voy a borrarla Yo ya lo borré, no le entendí ni un piedras Es que es más tiempo esa madre, bro Por eso también la estoy pensando en comprarla Digo, voy a... Voy a tirar 250 pesos Porque lo voy a jugar cada... Caída de casa Cada caída de casa, bro Sí, sí No es como estos, pues Este también es un chingo de tiempo, ¿no? Pero son 40 minutos Y ya, güey, o sea Ya acabaste con la partida en 40 minutos Y el otro son 40 minutos Y apenas va a ser una puta era O con unidades pequeñas y la verga Sí, sí, sí Por eso que... Los... Si se... Los cities peoran tan bonito Porque hay gente que no tiene tiempo Hay gente que no trabaja la verga ahorita, güey Sí Sí Fíjate, nosotros creo que tenemos... Sí, güey Que no... Que no... Sí, sí Pero podemos jugar, pues ya Vamos a... 23 horas seguidas ¿Qué es nosotros? Sí, pues Ah, se nota aquí de volada, güey Porque antes cuantas... Cuantas horas le metíamos a este pinche juego, güey Sí, güey Ahora es... Una hora... O dos Sí, pues que está cabrón también Sí, pues que está cabrón también ¿Dónde está el licuado de las chimpones? Oh, vaya, estoy del otro lado Ope... Está buscando el... El de fuego para lo patalean, güey Va a salir un lift, ¿no? Para nuestro... Ores, ocupamos horda Ahora que ocupamos horda, güey ¿Tenemos nada más? Sí, güey, nos quita de 10, güey Marcus ¿Está aquí el a vergo? Este es lo que me quita, mam ¡Vámosle, vámosle, güey! Aquí adentro hay gente Me acuerdo Oh, dices que sigue Ya va ya bien ¿Vamos a agarrarlos acá adentro o no? Sí, güey. Listo, vamos a agarrarlo acá. Sin activar esa chingadera. Sin activar esa chingadera, ajá. Sin activar esa chingadera. Se desapareció, güey. Se desapareció, güey. Cuánto de los... No se han tocado todavía. ¿Activo eso, no? Sí, activa la chingadera. ¿Activo eso, no? Sí, activa la chingadera. ¿Activo eso, no? No hay menos satin que te preocupes. Voy a poner el B, no. Cúbreme. ¿Dónde estás? Tú sabes que con el otro arma tú puedes disparar y no te calientes, güey. Acá no tienes munición. Sí, güey. Está bien este. Va a salir un leak, ¿no? Va a salir otro leak. Tiene un leak, güey. Sí, no. Me conté una postma. Qué tipo... Mecidonel. Vamos para allá. ¿Dónde está esto? Está solo. Vamos, güey. Vamos, güey. Ah, tiene uno de favor, porque el de fuego les mata a la GBA. ¿Y el tornado? ¿Prinche el tornado dónde está? No sé, no lo veo. Vámonos. Voy a curar a Alicton. Vámonos con la verdad, ¿qué están esperando? Dígalo. Yo creo que lo apure él. Está maldiciendo a la rata cuál es. Como si tuviera esta módulo. Grimorios, perdón. Deja, revivó el victor. Van a salir por la ventana de Sound. A ver, salieron de enfrente, güey. Acá vienen los otros. Madre. A ver, ¿dónde está el gordito, güey? Ya lo mataron. Algo traigo, que está bien lento el punchy mono, güey. No se ve por la maldicina de la rata, güey. A lo mejor no se hacen lentos. Aparte de quitar sangre, güey. Erescapado. Escapado. Me allora. Pasi por la... Si, porque là... Conco se están hitando... A ver, cúbreme, cúbreme. Espera, esperame. Okey. A ver, te puedo... Segui! Se dejó de ir sin paro hotel Oye, hay que tratar de agarrar esos arriba Aquí vemos otro destino Oh, viene patrón, ¿ya viste? No, 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 no ¿Está luego o no? Ah, ya lo vi Aquí está, güey ¿Ya lo esquivaron? Sí, ahí viene Van a salir caos ¿Ya salió? Sí, ya, ahorita viene A mí ya me estoy dando las chingadas Cúrame, cúrame, cúrame Espera, espera, espera Ahí está, güey No, güey, aquí tengo un coro Ahí está, güey Es poco bueno esto Y... Vamos a hacer que nos salga Un pinche maestro aquí arriba, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Ya, ya, me agarramos así Vamos a hacer que, güey Vamos a hacer que, güey Sí, le andamos sufriendo No, sí, sí ¿Quién trae calavera? No más yo Yo y el Victor Y el Victor, pero esperemos Sí, hoy Sí 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 El Victor Sí 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 No hay nadie en el otro Es para salir los dos Pues es teoría de patrull no? Porque es el... Ah viene uno de gas ahí enfrente Estaba dentro de la casa Este no me de verdad Ahí está un piqui bato de gas Salieron de gas Vamos adentro de la casita O acá afuera agarramos a los de gas Aquí afuera porque si nos metemos No tenemos donde moverlo El rector está haciendo leño Vamos a tenerlo No, no No, no No, no No, no El se bajó Se te pone una crucecita roja Si ve luego ¿A mi? Si No te veo Ah si Cuatro Ok La crucecita roja es cuando yo le doy un putazo mas de 5 wey Desincrementa el poder o el crítico wey Me acuerdo Ah sale una espadita aquí Uy que bueno que nos dieron eso madre Que nos dieron? Blue dirt Ah Oh que bueno Si me ha fijado lo de A mi Pero vamos a entrar en team Este es mi train team Este es mi train team ¿Fue un patrón o fue mi imaginación? Imaginación Pero hay un leash Y el de una matralleta no? O el del juego Creo que es el enano moviéndose Ah no si Es el enano el mercenario El sábado vamos a hacer una carnuca wey Se fue Ya le dije al Marco Va a venir el Chuy Su je Seguimos al Marco y el Batito Y el Marco dijo que va a venir wey ¿Y tu que crees? ¿Como? No veo que No veo que No veo que tampoco a la verga No veo que tampoco a la verga No veo que Y hace el leash A ver Ya hace el leash ¿Adentro? Si no? Si, si, si Pues ojalá que se vaya Cuidado 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 Más deajo Si Vip Si Si No se Si Vamos a cagar Ahora si cae en putinta Si Ya lo maté. Pero viene otro. Vienen un chingo, güey. Ah, es que ese es lo que salió en Twitch, güey. Ah, me agarro... Ah, me agarro un amigo, güey. Verga. Ha estado muy pendejo con los... Ha matado a todos los prejits. ¿Y acaso? Vamos. Está bien, está bien. ¿Qué? ¿Te agarraron? Ah, vienen a agarrar los bots. No sé qué chingos están dando haciendo ya. Vamos. A ver, esos zapatos. ¿Hieres eso? Los stomping great croms. Cueco, cueco. Están amargos, inestable. Prepara tu base, ¿no? Viene de este lado. ya se explotan no está La verga, empezaron a explotar esto Si Amontonaron y más eso Te voy a cagar Dino, con un caballero no hay vida ahí, por ahí No, güey Por ahí Ah Aparece, pues A quién curó Vale, nada, hombre Ese fue ¿Qué es? ¿Te voy a probar? Sí, sí ¡Vamos a ver otra vez! ¡Vamos a ver otra vez! ¡Vamos! ¡Anna! Tengo una mierda ahora, sí Esta es la pinche amita Creo que había dos pinches danches Sí, bueno Estuvo buenas Oye, ni madre No, yo tampoco No sé cómo no me pegaron Sí, hermano Listo Listo, vamos a autorear estos huevos Ya A ver Es para ganar tirarnos bombas Pero, ¿te pido? Eh, poquito No traigo temporal No, no, no No, no, no No traes el culero ¿Cuál es la marca de Kron? Esto nos conviene, ¿no? Sí Sí, sí, sí Ok, voy a poner el acero Sí, sí, para que mates más agresivo te vuelves Más que se apure, ¿no? Si no te quites sangre Pues ya viene junto a esto Soy yo, viene en verde Ah, eres tú Está tragueta, tú Mira ¿Lo mataste tú? Sí, ya lo maté Sí, ya lo maté Sí, ya lo maté Sí, ya lo maté Ah, pincidad Voy a explotar Voy a explotar ¿Te arreviar, hermano? Sí, ya lo maté Sí, ya lo maté No, 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 estoyование No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no Ay, me maté Yo maté uno y falta La patrulla Sí, esa no pie Yo tampoco Recuerda que tú Recuerda que tu Esto bastante tiene para las hordas Mira nomás Los dejamos vivos para que los mate el rayo Ahí, ¿cómo se dice? Hay un Shannish que se los dejan vivos Sí, es que tenía uno de fuego Sí, que los matas al mismo tiempo, ¿no? Sí, que los mata el martillo, pues ¿Qué, mano? O sea, ¿tienen que ser cuatro? ¿Algo así o es con uno? No, tienen que ser tres, güey Esos tres que salieron Es un putero que no salía en caos aquí Es que huevo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? Agarro el lixo Aquí vienen los DRs, ¿no? Ah, ahorita que decías del bastón, ya no traigo el bastón de hordas, ¿eh? Ah, ¿te lo cambiaste? Sí, traigo el de rayos Ah, ok No es el del gas No, no, la sangre Espérate, espérate, vente pa'ca Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate 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 Oye, es cierto, le damos al gas, le damos a lo chingado Sí, güey A ver qué nos da